Bueno mi gente hermosa, gracias por estar aquí presentes viendo un nuevo video. Ahorita muchos ya conocen este caminito. Venimos para donde Don Gerber. Y por acá hay perritos que lo asustan a uno, pero no muerden, solo ladran. Así es que quiero que nos acompañen. Por allá tenemos a Don Gerber, tenemos a todos los abuelitos. Ahí está la abuelita Angelita, bañándose está la abuelita Angelita. ¿Qué tal abuela? ¿Bañándose? Está bien abuelita, bien fresquita está el agua. Y quisiera que se bañe a usted. Ay, qué galán, gracias. ¿Ya nos vamos a bañar? Bueno. Ajá. De guerra se va a bañar. ¿Sí? Ay, porque hay bien ricos para bañarse. Sí, bien. Sí. Ya vamos a ver los peces. Vamos a ver los peces acá. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, por aquí. ¿Dónde se ve la? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? No se ven los peces. Hoy trajimos al niño. Hoy trajimos al niño. Hoy traemos a un niño. ¿Dónde está tuyo, eh? Sí. Buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, por aquí. Bien. Bien. ¿Y usted, Don Gerber, qué tal? Bien. ¿Ya andaba trabajando por ahí? Ah, pues sí. Está bueno. Está bueno, pues sí. Todos modos, ¿verdad? La lucha hay que hacer. ¿De otra? Pues sí. Para ganarse, aunque sea unos dos dolaritos, ¿verdad? Peor es nada. Sí. Ya sale por las líneas de julio. Cabal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sale para el queso, diga. Para las coras de queso, va. Oye, el queso está caro. Una corita así bien, pequeñito el pedacito, va. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los tres. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo le ha ido, Don Calín? Yo digo que bien. Bien. ¿Y usted, abuela Rosita? Bien. ¿Cómo le ha ido? Porque no ando enfermado. Ajá. ¿Con la comida ya no tiene nada que comer? ¿Ya se les terminó? Ya no hay. Ya no hay. Es que usted mucho come, abuelita. Ay, Dios. Como no haciendo frijoles, come mucho. Come mucho. Cuando no son frijoles, come bastante. No, de puerga. Una tortilla. Una tortilla. Con huevitos, tomatitos. Ajá. ¿Y usted qué dice, Don Herbert? Con los frijoles. ¿Todavía no se ha aburrido? No, todavía no. Hay que hacerle frente, va. Hay que hacerle frente. No hay para dónde. Peor, por eso. Peor, morirse de hambre. Ah, pues sí. Que agarre gastritis, va. Bueno, primero gastritis, luego úlcera, luego cáncer. Acá va. Sí, pues sí. No, pues estamos así mal. ¿Qué? ¿Estamos mal? Estamos mal. Pues sí. Bueno, fíjese, Don Herbert, que este día venimos a hacer nuevas cuentas. No, es que sí. Así es de que, pues, a ver cómo lo toma usted. Si son malas noticias o buenas noticias, a ver qué me dice de eso. Lo veo pensativo. No, no, pacito. Igual, lo que ven. Sí, no, olvídese. Por eso estamos ahí insistiendo, insistiendo. Sí. Venimos con usted, con ustedes, todos ustedes. Primero Dios, vayamos, para arriba. Sí, para arriba. Pero hoy mala noticia le traemos. Mala noticia. Y una persona que había enviado, ha pedido el regreso, el envío. Porque como vio que se ha tardado, ha tenido desconfianza. Entonces ahí pegamos el pan, como se dice, el panzazo para abajo. Quien se tira a una piscina y pega. Pues sí. ¿Cómo ve? Triste, va. No. Ajá. No puede hacer nada, va. Pues sí. No, nosotros le damos las gracias a todas las personas que siempre ven nuestros videos, porque, pues, sí tienen bastante confianza en nosotros. Nosotros siempre presentamos cuentas lo más transparente posible. Y lo que dice mi hermano es falso. Nadie nos ha pedido el dinero. Solamente es una broma. Está bromeando con él. Y no, todas las personas, pues, inclusive, hace poco, una amiga me preguntaba, ¿verdad? ¿Se acuerda la última cuenta, la anterior a esta que vine, la vez anterior? Ah, la última vez fue cuando dije de los 300 de la amiga regalo de Dios, ¿verdad? Pero antes había mencionado 400 dólares, ¿se acuerda? Del amigo Calleja y otra persona más. Ajá. Vaya, entonces ella, como no había visto el video, se metió ahí a ponerme un comentario de que el dinero de ella yo no lo tomaba en cuenta. Pero yo le dije a ella que, ¿cómo no? Que ahí estaba el video y le envié el link. Entonces ella, sumamente agradecida, me dijo que la disculpara y que tenía razón. Que ahí estaba el video. Pero que a ella no le había quedado tiempo de verlo. Así es que no, a nosotras las personas, gracias a Dios, nos tienen, pues, mucha confianza. Gracias a Dios. Sí, tanto ellos como ustedes. Así es de que, pues, nuevamente traemos otra ayuda, ¿verdad? Para su cirugía. Bueno, si ustedes recuerdan, teníamos primero 1,600, luego 300 con regalo de Dios. Se hizo un total de 1,900, ¿verdad? Y ahora le vamos a dar las gracias a la señora Delmira Hernández. Delmira Hernández. Sí, porque ella, pues, nos envió una ayuda para ustedes. Así es que estamos bien agradecidos. Esperamos que Dios me le dé mucha salud y también, pues, trabajo, que es lo más importante. Ella nos envió 500 dólares. Más, otra amiga, la señora Teresa Mejía, ella envió 200 dólares. Así es que con esto tenemos un total de 2,600 dólares. Quiere decir que ya nosotros, pues, ya nos falta muy poquito para esa cirugía, para realizar el sueño de don Herbert. Nada más nos hace falta 1,500 dólares. Ya es poquito, ¿verdad? Así es de que les hago un llamado a todas las personas que están viendo este video. Por favor, apóyennos ya. 1,500 dólares. No están en las nubes, como dicen. Todo, ¿verdad? Apuntemos nuestro granito de arena. Allí apoyemos. 10 dólares, 50, 100. Pues, yo sé que hay personas que 1,500 dólares es poquito para ellos, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues, quizás ahorita están con mucho trabajo o enfermedades. Yo no sé. Pero hay personas que yo sé que me han apoyado bastante, pero ahorita me dicen de que tienen problemas económicos. Y yo entiendo. Uno no todo el tiempo estar viva. Claro. Así es de que, bueno, tenemos esperanzas. Sí. Primero Dios. De las esperanzas vive el tonto. Imaginéis el video de que día, hasta este día son 700 más. ¿De aquí de adónde? Ajá. ¿De aquí de adónde? ¿De aquí de adónde? Sí. No. Una alegría. Sí. Una alegría. Y a ver que después de este video, más y más. Yo me siento feliz por eso, pues, porque ya mis sueños como que se me están haciendo realidad. Ya $1,500 dólares no es mucho. No es mucho. Sí, ya falta poco. Ah, como estábamos. Sí, nos hacía falta bastante. Ya ahorita $1,500 dólares, con tres personas, les tocaría $500 cada uno. Ah, vale. Pero yo sé que sí. Nos van a llamar y nos van a apoyar. Porque nosotros, pues, seguimos pensando en cerrar el canal. Nada más estamos preocupados porque igual tenemos ahí el cargo del abuelito Santos. Sí. Y no lo podemos dejar nosotros ahí tirado, pues, por los gastos. ¿Está enfermo? ¿A usted tiene? No, el abuelito Santos es un señor no vidente y no camina. Ah. Y pagamos para que lo cuiden y, pues, seguido se nos corren las señoras que los cuidan. Y así tenemos una serie de problemas porque es un cargo bastante fuerte. Ah, pues sí. Pero igual el caso suyo, no lo queremos dejar a medias. Nosotros, pues, soñamos con que se le haga esa cirugía, con llevarlo donde el doctor. Sí, ya veo yo. Todo se... O sea, se llega el dinero. Sí. Yo le pido a todas las personas de que, por favor, me apoyen, me ayuden. Que, pues, sí, ya mucho tiempo. O sea, sobre nueve años de andar así. Y ya que si lo apoyamos también a usted, usted después va a ser el pilar de la casa. Ah, pues, que ese es mínimo. Le va a ayudar a los abuelitos. Eso es lo que, por lo menos, anoche y ahora, temprano, estuve hablando con ellos. Le dije yo, si alguien, si yo estuviera trabajando, le digo yo, ¿a qué? Si no necesitamos de otras personas, pues, yo, porque, porque yo sería el que ayudara. Sí, así es. Sí, es que cuando me pasó este accidente yo tenía pensado poner la luz propia, pero me pasó el accidente. Y ya no se pudo, ¿verdad? No, me dijo, pues, cuando yo fui a ir al hospital, se me fueron mis sueños, mamá, me dijo. Se me fueron mis sueños, lo que yo soñaba, no sé. Es que, como dicen, uno pone, Dios dispone y el diablo lo descompone, dicen. Ajá. Sí, me dijo, se me fueron mis sueños, mamá, me dijo. Pero primero Dios, primero Dios le dijo que no estás muerto, primero Dios que se compongan. Pues sí, Dios sabe por qué pasan las cosas. Pues sí. Hay que sufrir con paciencia. A veces, pues sí, como usted bien dice, Dios sabe por qué pasan las cosas. Porque si yo, y el día no se me había llegado, porque si el día se me hubiera llegado, con ese accidente que estuve, nadie sobrevive. Porque según dicen bastante, como a mí me hicieron ruedas, mamá, donde yo quedé muerto, y bastante gente dijeron que había vela en tal lugar, en la casa de fulano. ¿Ya lo dabas por muerto? No, pues sí, porque como yo, con la canilla, esta canilla, esta, aquí la tenía, de marrillo. Ahí estaban los señores militares. Ay, no. Me agarraron y me la llevaron. Quebradita. Desposolado todo. Desposolado. Si yo, o sea, ¿cómo le digo? Por misericordia. De Dios. Que tengo la canilla. Porque yo pensé que yo, y la canilla. Y mire, y yo otra cosa, que yo le doy mil gracias a todos ustedes, porque si ustedes no me llevan, esta canilla me la hubieran cortado. ¿Por qué? Porque yo tenía, estaba... Infección. Infección. Y yo me iba, y me iba a comer toda la canilla. Por eso, de que con ustedes estoy muy agradecido, porque, no, hombre. Nadie, pues, de la familia que tal vez te vivieron, jamás me ha dicho tomar cintos para que, a ustedes allí, nada. Nunca. Nadie había hecho nada por ustedes. Solo nosotros. Solo nada. Gracias, porque, sigo, ustedes, se han portado como ángeles, bajados del cielo. Gracias. Sí, porque así como a mí, lo que me pasó, ni nadie me ayudó. Ajá. Me sacó el hueso. Sí, me lo sacó. Sí, los huesos podridos que tenía, los residuos. Y le salía pus, bien feo. Me lo palanqueó primero. Y me lo pérjalo. Es que se vio como que si un diente, cuando le van a quitar un diente. ¿A dónde, pero aquí no tiene anestesia? Ajá. ¿Tras allí? Ajá, ya no tenía esa parte. No, hombre. No. Ajá, ya no tenía esa parte.